Con rumbo a la campiña van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, pasitos lentos ellos dan, cantando una canción. Se van al campo a merendar, en la cestita llevan pan. Café, frutita y mazaja, y alegra el corazón. Carlitos va y recoge la cestita, Anita ya se empieza a preparar, Flor arregla al punto la mesita, y Juan le dice quiero merendar. Llenos de dicha al regresar, de dos en dos juntitos van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, silbando una canción de amor. ¡Feliz! 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 Capito va y recoge la cestita, Anita ya se empieza a preparar, Flor arregla al punto la mesita, y Juan le dice quiero merendar. Llenos de dicha al regresar, de dos en dos juntitos van, Carlitos, Flor, Anita y Juan, silbando una canción de amor. ¡Eso! ¡Aplausos! Ahora venga, salgan para allá, salgan para allá.